Congreso Internacional de Ciencias Penales. Además, es actual integrante de la Comisión de Juicios por Jurado de la Provincia de Mendoza. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. La saludamos aquí con Sofía Fernández. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Sofía. ¿Cómo están ustedes? Bien. Usted sabe, doctora, que recién nos llegaba un mensaje justamente que pedía quizás más rigurosidad con el trato hacia este joven, que por ahora es sospechoso, es apuntado. Después veremos qué dictamina la justicia. Pero la verdad es que al tener 14 años hay otro marco, ¿no? Que nos gustaría que usted nos explique. Exacto. En este caso, en este supuesto femicidio, que es el que hemos tomado conocimiento en las últimas horas, tiene una particularidad que el único sospechoso aprendido al momento es un menor que tiene 14 años de edad. Recordemos que nuestra legislación, nuestro Código Penal, considera a los menores de edad inimputables, precisamente en este caso que tiene 14 años, porque claramente solamente son imputables los menores entre 16 y 18 años. Este caso particular, al tener un menor de 14 años, es una persona inimputable y como claramente dicen por ahí, es muy aventuroso que lo que pueda suceder con este aprendido es precisamente someterlo a un tratamiento, pero sí restituirlo a la guarda y a la responsabilidad de quienes sean sus personas a cargo. En este caso, si están sus papás presentes o los tutores o quienes sean las personas a cargo. Claramente no es una edad en la que se lo pueda internar en ningún instituto. Entre 16 y 18 años, una persona menor de edad que es imputable por un delito que sea de una condena mayor a dos años se lo deja en instituciones que pertenecen a la justicia policial o a la justicia mendocina hasta que cumpla la mayoría de edad que son los 18 años y ahí es donde se lo puede pasar a dependencia de los penales de adultos. Doctora, se me hace muy difícil muchas veces interpelar en este tipo de situaciones porque obviamente del otro lado hay mucho dolor, hay mucho enojo, podemos encontrarnos con furia, una mezcla de sensaciones realmente que son todas entendibles además por la magnitud del episodio. Pero en definitiva, el sistema también tiene el objetivo de reinsertar, ya sea para menores o para mayores, por más que esto suene disonante y seguramente muchos en la casa dirán, bueno, pero es una locura, mirá lo que hizo. Y todos los sentimientos son entendibles, pero hay un objetivo final detrás de esto, ¿no? Exactamente, Sergio. Yo cuando pensaba un poco esta situación o qué iba yo poder responderles hoy día a ustedes, lo primero que se me venía a la cabeza es decir qué lástima que estamos fracasando como sociedad porque entiendo que ante una situación de este tipo no estamos dando ningún tipo de respuesta. Imagínense ustedes explicarle a esa familia que tenemos a una persona prendida, pero que a esa persona no podemos recaerle con el peso de la justicia. ¿Cómo le explicamos a esa familia? ¿Cómo resolvemos la situación? Y además de eso, entiendo que en estas situaciones es donde deben comprometerse todas las instituciones del Estado por el solo hecho de pertenecer a ello. Es decir, me refiero a lo que es educación, colegios, todas las instituciones deben estar comprometidas para precisamente no llegar a este resultado que no podemos dar respuesta, lo cual no es lógico. Imaginémonos nosotros como familia en una situación de esta. Que alguien venga y nos responda y realmente es inimputable. ¿Y quién le responde a esa familia? ¿Y quién le responde a esa mamá y a ese papá, en este caso particular que era única hija? ¿Cómo le explicamos que es inimputable? Porque la ley considera que a partir de los 16 años recién una persona puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Que de igual manera, perdón Sofi, si fuera de 16 años y pudiera avanzar con el peso de la ley, siempre el objetivo es reinsertar, siempre. Después podríamos hablar mil cosas de lo que pasa en las cárceles, puertas para adentro, que sabemos que no están preparadas para eso. Pero en definitiva nuestro sistema tiene ese objetivo finalmente. Sí, Sergio. Estaba conforme a este femicidio viendo que en lo que vamos del año ya llevamos cinco o seis femicidios en nuestra provincia precisamente. Entiendo que no deberíamos de llegar a este resultado porque ya hablamos con... Y en la mayoría de los casos las familias o las víctimas deben conformarse o quedarse con que las personas, los imputados accedieron a un abreviado y por ende una condena perpetua. Yo entiendo que la condena perpetua no nos indica que hemos ganado en ese estado o en ese caso concreto que lo hemos resuelto. Sería muy favorable resolverlo o saber que ganamos como sociedad si no llegamos a esta instancia, si no tenemos un número de personas condenadas a condena perpetua por esta situación. Es aquí donde digo que no es solamente conformarse con que le caiga el peso de toda la justicia y decir que tenemos una condena perpetua. Nos debemos comprometer como sociedad para no llegar a estos resultados. Anticiparnos claramente, evitarlos. Sofía. Sí, doctora, le iba a consultar porque en la mayoría de los casos cuando lamentablemente tenemos que hablar de femicidio hay instancias previas de denuncias. Denuncias que lamentablemente no se toman en cuenta, se archivan otras y no se avanza en este sentido. En este caso, los papás denuncian de que había ya, valga la redundancia, una denuncia previa de un presunto abuso que habría sufrido Lucía. Pero no es el único caso. Han pasado en otras situaciones. ¿Cuál es la deficiencia que tiene en este sentido la justicia en cuanto no avanza ante estas denuncias y que a lo mejor se puede prevenir estar hablando de un femicidio más? Muy bien esa pregunta, Sofía, porque entiendo que nos debemos preguntar por qué ante una posible denuncia de estas características sentimos que la justicia no actúa. En realidad, yo desde mi práctica y desde lo que veo desde adentro y por la experiencia, me indica que la justicia se encuentra colapsada por denuncias de violencia de género. Entiendo que debería de existir un filtro en el medio para poder diferenciar las causas que realmente son graves como esta o como otras en las cuales el único resultado que terminamos teniendo ante una posible denuncia es un femicidio. Claramente el sistema está funcionando al revés o no está funcionando o no está dando las medidas de prevención que estamos requiriendo como sociedad. De hecho, las víctimas a veces no denuncian precisamente para no terminar con este tipo de resultados. Entiendo de que están colapsados, entiendo la justicia, pero también existen innumerables agotamientos de partes de denuncias. No puedo decir insignificante, no quiero decir esta palabra porque cualquier denuncia tiene su significado, sino que me refiero a saber diferenciar o tener un filtro para poder captar estas situaciones que realmente son graves y que terminan no en otro resultado que no sean un femicidio. Claramente el sistema no está funcionando. El aumento de las denuncias, el aumento de la contención de las mujeres y demás no nos está dando el resultado que estamos esperando. Por eso entiendo que hay que aplicar otras medidas a los efectos de evitar estos resultados porque ante una posible denuncia de un femicidio o de una violencia de género, en muchos casos el resultado termina siendo este. Doctora, en esto usted es muy clara y creo que Sofía, que viene siguiendo el caso también, se van desprendiendo ciertos temas justamente de este caso que es aberrante y que es tristísimo además. Poco importa lo que hizo la chica ese día, la verdad no importa nada, lo importante que haga es que no funcionó el sistema, en definitiva, porque son varias cosas, ¿no? Ayer yo la escuchaba a la mamá decir que ya la habían violado o por lo menos después que hubo un intento de abuso o un abuso en sí, denuncia que según la mamá se había hecho. Tristemente no funcionó lo que tenía que funcionar, sea por una cosa o sea por otra, pero la lectura que uno hace afuera es bueno, no funcionó. Exactamente, entiendo que esa es la lectura que hay que hacer, que el Estado o que la sociedad o que todas las instituciones como tal no estamos respondiendo porque no tenemos que llegar a esto para decir efectivamente no funcionó, no está funcionando el sistema. Entonces, como vos lo decís, Sergio, existiendo denuncias previas, según escuché, que había una denuncia de abuso y que la misma se había desestimado porque era menor. Esto es gravísimo, realmente no podemos estar hablando de una justicia esta, no podemos estar brindándole a la sociedad nuestra este tipo de herramientas, no estamos dando herramientas, esto es delicado el tema. Además nos falta como conocimiento, ¿no? Porque, a ver, si bien existen organismos que hoy tratan de estar atentos ante determinadas situaciones como son, por ejemplo, el tema de los abusos a menores, también es cierto que hay lugares en los cuales no se llega, lugares donde están alejados, donde cuesta mucho que estas personas radiquen las denuncias, como bien decía usted, pero también tiene que ver con una cuestión cultural, donde lamentablemente después hablamos de historias en donde estas mujeres o niñas han pasado por diversas situaciones de violencia por parte ya sea de sus pares o de sus padres, entonces, ¿qué nos falta para llegar a tratar de evitar que tengamos que hablar de femicidios? Más educación o los organismos que estén más cerca de ciertos lugares que por ahí yo veo que no se llega o que se llega tarde. Exactamente, Sofía. Pensemos que tenemos hogares a los que son prácticamente impenetrables porque la realidad es que la mayoría de estas situaciones muchas veces se dan entre las cuatro paredes de alguna forma describiendo el lugar habitacional de las víctimas. Imaginemos no con una situación de pandemia en la que todo se limitó, la comunicación se limitó, la presencialidad se limitó. Imaginemos no una víctima que está padeciendo una situación de este tipo, no hay manera de llegar y existen innumerables hogares donde esto en la actualidad está sucediendo. Entonces, entiendo y ahí es donde yo digo que hay que aplicar políticas de Estado, ¿en qué sentido? En llegar ya sea desde el colegio, desde entidades, desde municipios, desde hospitales, existen innumerables factores que pueden ser conocedores de situaciones de este tipo. La comisaría del barrio, la comisaría más cercana, la verdad que sí, hay un montón de etapas previas que permiten llegar antes porque no es que no se puede, sí se puede. Doctora, lamentablemente nos vamos a quedar sin lío, por ahí me gustaría una reflexión suya final porque también he leído mucho mensaje en las redes sociales, usted sabe que las redes sociales se prestan para todo, pero a veces también tengo la sensación de que nos falta tanto para terminar de entender estas situaciones, porque por ahí leí que decían, bueno, pero mintió, pero no fue a la escuela, pero como si algo de eso fuera un atenuante, como si algo de eso hubiese facilitado el desarrollo final, cuando la verdad no nos debería importar nada de eso, ni poquito ni mucho, es al menos lo que yo siento, nada. Acá el tema es cómo evitar que estas cosas pasen. Sergio, claramente que estamos muy alejados de la realidad en tanto y en cuanto nos ponemos a analizar qué hizo Lucía, por ejemplo, el día de ayer, si le mintió a su mamá, si no le mintió, si tenía que ir al colegio, si no podemos ponernos a analizar eso. Si somos una sociedad consciente, una sociedad con una cultura de tal altura que lo único que queremos es buscar soluciones, no podemos ponernos a mirar o poner el ojo en eso, sino que tenemos que realizar autocrítica y decir desde qué lado yo, que me toca a mí en esta sociedad, puedo colaborar para que esto no suceda, en vez de criticar y en vez de decir uy, pero la mamá seguramente no la controló o sale vestida de tal forma. Por Dios, eso no lo podemos observar. Tenemos que observar que realmente nos están faltando políticas a las cuales tenemos que aplicar y ver, independientemente de si estamos o no en algún lugar institucional, como personas, ver desde nuestro lugar que nos toca estar, en el caso de ustedes, por ejemplo, con esta nota o con la nota